El Che Guevara algún día dijo que la universidad se pinte de negro, de mulato y de indio. ¿Y qué es lo que hizo el Frente Amplio? Puso a los hijos de los trabajadores adentro de la universidad, creamos la universidad tecnológica y el 90% son hijos de trabajadores y es eso lo que le duele a la rostra oligárquica de los Bordaberri, de los Lacalle. Es eso lo que le duele que los trabajadores hoy tengan acceso a la educación. Porque el mundo del futuro requerirá que nuestros trabajadores tengan más conocimiento. Porque el mundo del futuro requerirá que nuestros hijos tengan mejores condiciones para enfrentar ese mundo de la revolución tecnológica, que parece que ahora estamos todos asustados porque se van a destruir los puestos de trabajo. A lo largo de la historia de la humanidad hemos convivido con revoluciones tecnológicas. La tarea es cómo nos preparamos para enfrentar esa revolución tecnológica que está en Ciernes. Porque a lo largo de la historia la revolución tecnológica generó que se sustituyera trabajo. Porque las máquinas empezaron a hacer el trabajo de los hombres, del ser humano. Y de hecho parte de la revolución tecnológica nos dejó a la humanidad entera. Dejamos de ser nómades para afincarnos en la producción y en la tierra. Y la revolución industrial generó que dejáramos de ser rurales para pasar a ser urbanos. Y probablemente la revolución que se viene ahora generará posibilidad, la posibilidad. Si generamos las condiciones de poder aprovechar de ese cambio tecnológico en favor de las mayorías nacionales, la posibilidad de construir un mundo más libre, más justo, y donde el trabajo en realidad pueda reducirse para poder dedicar la vida a otras cosas que no sea trabajar todo el día y marcar tarjetas. Esta es una de las tareas del futuro que tiene la izquierda uruguaya por construir. Pero esa tarea y ese mundo puede ser también muy excluyente si no hay políticas públicas. Si dejamos que ese mundo sea dirigido por el mercado, si dejamos que ese mundo sea dirigido por los privilegiados y por aquellos que solo piensan en el lucro y buscan por tanto apropiarse del enorme crecimiento de la productividad en pocas manos, habremos condenado a la miseria y a la esclavitud, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso la pelea hoy es para generar las condiciones de poder asumir esta nueva revolución que destruirá trabajo y creará trabajo nuevo, peleando para que se reparta parte de la productividad de ese trabajo y tal vez podamos trabajar menos para de alguna manera formarnos más. Y esta es una tarea de los trabajadores del futuro. Porque si seguimos trabajando lo mismo con el cambio tecnológico, lo que termina sucediendo es que se concentra aún más la riqueza. Hoy en el mundo, 8 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Si no nos apropiamos del cambio tecnológico en favor de las mayorías nacionales, lo que terminará sucediendo es que el mundo que se viene será mucho más injusto, será mucho más ancho y será mucho más ajeno. Esta es una de las tareas del futuro que tenemos los militantes de izquierda. Pensar estas transformaciones. Ahora que nadie piense que hay, al que sea una pequeña posibilidad de que los pobres, de que los humildes, de que los de abajo, de que los trabajadores puedan entrar en ese mundo del conocimiento y de la tecnología si no sostenemos de aquí al año próximo a un gobierno del Frente Amplio que siga generando las condiciones para masificar el conocimiento, para democratizar el conocimiento y para generar las condiciones de que el mercado no dirija nuestra vida, sino que nuestra vida la dirijamos nosotros mismos con democracia, con participación y con la posibilidad de poner al ser humano en el centro y no a la ganancia en el centro de nuestros objetivos. Es por eso que la batalla que tenemos por delante es enorme y gigantesca. Y es por eso que esa batalla tiene que estar dirigida a las grandes mayorías nacionales que son las que son, en definitiva, las que hacen la historia. Esta es la tarea principal que tiene la izquierda en lo que va de aquí hacia adelante. Estamos discutiendo programa, estamos discutiendo candidaturas. Hay algunos que se preguntan por ahí qué vamos a hacer nosotros, a quién vamos a apoyar, si vamos a apoyar a este. Yo les voy a decir quién es nuestro candidato. ¿Quién va a ser el candidato que nosotros apoyemos? Hay algunos periodistas que están acá, trabajadores de la prensa, me preguntaban afuera si iba a haber algún anuncio. El candidato de esta barra, el candidato de esta barra que va a disputar con la derecha para seguir cambiando, será una y otra vez el Frente Amplio. Nosotros vamos con el Frente, no vamos por persona, vamos por ideas, vamos para seguir transformando. Esta es la tarea principal. Cualquiera de nuestros compañeros y de nuestras compañeras son mejores. Cualquiera de las discusiones que tengamos en el Congreso será un presupuesto y una idea de programa mucho mejor y mucho más amplia de lo que pueda proponer la derecha nacional. Y además le voy a jugar una apuesta, porque en este país hay algunas tradiciones. La elite de este país muchas veces se forma en el British School. Vale muy caro, ninguno de nosotros vamos a llegar ahí. Pero el British School que es medio criollo, medio inglés. Porque cada vez que viene algún príncipe, alguien de la nobleza inglesa pasa a visitarlo por ahí. Que ha formado dirigentes y empresarios del Uruguay, de los más ricos. Que ha formado diputados, legisladores, ministros, presidentes de empresas públicas de tiempos atrás. Ha formado a tres candidatos, hoy precandidatos que están allí. Porque quienes fueron al British School, de los que posiblemente disputen la campaña electoral próxima son Luis Lacalle Pou, es Ernesto Tal, y es Amorín Valle. Esos son los únicos tres candidatos que ha formado el British por ahora. Y resulta, compañeros, que el British tiene todas esas cosas. Ha formado a la elite del Uruguay, a grandes empresarios exitosos, terratenientes muchos de ellos. Además ha formado a dirigentes políticos de la oposición y de la derecha, ministros, diputados, pero nunca ha formado un presidente. Y sabe lo que, compañero, con los de abajo, con los del barrio, con los del trabajo, con los de la cooperativa, con los que no tienen sangre azul, con los que son negros, con las mujeres que pelean por sus derechos, con aquellos otros que se están organizando para generar un espacio colectivo diferente. Con todos esos, al decir García Lidera, con los plebeyos, vamos a hacer una cosa. Y vamos a lograr, de aquí a octubre, de que el British School, que forma a la elite del Uruguay, no tenga un presidente en el Uruguay, porque el presidente o la presidenta del Uruguay seguirá siendo frente a Amplista, si cada uno de nosotros deja el cuero en la estaca, peleando por algo que es transformar esta realidad. Por tanto, la pelea tiene carácter histórico, para que la sangre azul no vuelva a hacer uso de los despachos ministeriales en beneficio de sus amigos. Esta es la tarea que tenemos por delante. Yo sé que cada uno de nosotros tiene en su corazón la idea de llegar a una sociedad socialista, a una sociedad más justa, donde repartamos la riqueza, pero hoy estamos en este momento histórico. Y en este momento histórico, compañero, la tarea es resistir. La tarea es que en el Uruguay no llegue la derecha, la tarea es que en el Uruguay siga por los cambios, siga por los derechos y sigamos construyendo un país más justo para todos. Esta tarea es la que nos están pidiendo los latinoamericanos en el continente, porque aquí se juega una parte fundamental de demostrar que la izquierda en Latinoamérica no está de rodillas, no estamos derrotados. Acá no hay ninguna derrota, acá lo que hay es lucha, y los militantes nos organizamos para la lucha, para pelear en esas condiciones. ¿Acaso no somos parte de ese pueblo que ha luchado siempre? ¿O ustedes creen, yo sé que no lo creen, de que cada uno de los derechos que ha conquistado un trabajador o una trabajadora, un peón rural, fue gratis? No. Se cimentó en la lucha de generaciones pasadas. Se cimentó en el sacrificio de los que dejaron la vida. Se cimentó en la larga lista de luchadores sociales de América Latina que pusieron el cuero arriba de la mesa para pelear por más justicia. Y se cimentó también en las derrotas de esa izquierda, porque somos hijos también de las derrotas de la izquierda. Y aprendimos caminando con ustedes, con muchos de los que están acá que peinan canas, de que cuando nos derrotan nos tenemos que levantar de vuelta para seguir luchando. Por tanto, en América Latina no hay derrota, hay lucha. Seguiremos peleando por una patria más justa. Seguiremos peleando porque hemos sido perseguidos, torturados, escarcelados y muertos. Pero estamos acá, luchando y palpitando con nuestro pueblo, hasta que tengamos vida peleando por los de abajo. Pero esa pelea por los de abajo incluye a otros también. Porque en un modelo de desarrollo implica que crezca también la economía, y el comercio, y la producción, y generemos riqueza para poder repartir. Esta es la tarea, compañeros. Yo sé que son momentos difíciles. Yo sé que hay algunos que están valentonados y piensan que nos van a llevar puestos. Yo sé también que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo que además de esa historia de lucha, además de ser hijos de esa historia, también tenemos de nuestro lado las victorias. También tenemos de nuestro lado las grandes victorias que hemos logrado en este tiempo. Y hace muy poco acá en Montevideo, desterramos el asentamiento más viejo de Montevideo. Y saben qué, compañeros, por decreto no se construye socialismo. Pero cuando desalojamos el asentamiento de Acosta y Lara, cuando muchos de los gurises que estaban allí, que vivían en la mierda, que vivían en la pobreza, que se cagaron de frío, que tuvieron hambre, durmieron en una cama y en un techo digno, hicimos la revolución, compañeros. Esa es la revolución que estamos haciendo nosotros. Es la revolución de ponerle dignidad a los de abajo. Es la revolución de generar las condiciones para que cada uno de nosotros pueda construir una vida más digna. Es ahí donde está. Y tenemos de nuestro lado que hemos generado en 13 años, 14 años de gobierno, lo que ningún dictador, ningún oligarca de este país pudo generar en el Uruguay, que es repartir parte importante del crecimiento económico entre los de abajo. Por tanto, compañeros, ellos tienen sus recursos económicos, ellos tienen su poder mediático, ellos creen que van a poder con nosotros y con nuestro pueblo, pero ellos son el pasado y la restauración. Y nosotros somos el futuro y la esperanza, nosotros somos la alegría y ellos son el odio. Nosotros somos lo que hemos luchado históricamente por definir, en definitiva, de que para ganarnos el derecho de tener una vida digna tenemos que ganarnos nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Y esa es la dignidad que tiene la izquierda uruguaya y el pueblo uruguayo. Es la dignidad de haber salido a ganarse la vida como se podía para darle de comer a nuestros hijos. Y nuestra dignidad, compañeros, en momentos que se habla de corrupción, es que ninguno de los frenteamplistas que estuvo en el gobierno nos enriqueció en el gobierno. Tenemos las manos limpias, no nos pueden venir a hablar de corrupción porque nosotros tenemos las manos limpias. Corruptos fueron ellos que privatizaron para enriquecerse. Corruptos es el neoliberalismo y el capitalismo que condena la exclusión. Nosotros seguiremos peleando, sencillamente, por ser hombres y mujeres comunes de nuestro pueblo, tratando de construir un futuro mejor colectivamente. Habrá patria para todos, compañeros.